Pa' que coño queréis tantas parolas, si luego están todas apagadas Por la noche esto parece gorda, solo falta que aparezca Batman Voy a comprarme una linterna de leds y unas pilas en el todo a 100 Al volver esta noche me podré iluminar, de este modo evitaré tropezar Pa' que coño queréis tantas parolas, si luego están todas apagadas Esta noche saldré con una antorcha, que del motín tengo reciclada Hay sobacos de grillos que relucen más que Aranjuez y su oscuridad Hay mocos de minero con mucho más fulgor que las calles del pueblo que horror Joder, que plan no luce ni una oscuro total Joder, que mal y luego de bien en vidas están Pa' que coño queréis tantas parolas, si luego están todas apagadas En mi barrio no luce ni una sola, pleno total, todas apagadas En la montaña y en el nuevo Aranjuez, en las aves y en el centro también A vivir sin parolas se van a acostumbrar, los vecinos de la calle escuad Joder, que plan no luce ni una oscuro total Joder, que mal y luego de bien en vidas están Joder, que plan no luce ni una oscuro total Joder, que plan no luce ni una oscuro total